Si que tal, muy buenos dias compañeros, que tal, bienvenidos un dia mas aqui a su canal Conan Gaming World, mi nombre es Conan, el es el Sith y nosotros seremos sus anfitriones el dia de hoy El dia de hoy tenemos las recompensas de Full Champions, asi que sin antes irme al trabajo Te dejo este video y pues nada, ojala te guste, te mando un beso, un abrazo y nos vemos mas al ratito Porque proximamente, ahorita, según, dale, Ben Yeder Player of the Month Yo no se, digo, yo nada mas ahi dejo la, la, ahi lo dejo, ahi lo dejo Muy bien chicos, pues ya estamos aqui dentro de FIFA Ultimate Team para abrir las recompensas Vamos a ver que tenemos aqui en el tema de Full Champions Tenemos ahi, items especiales, algunas moneditas Y bueno, vamos a ver que tenemos por aqui, tenemos semana de Full Champions Quedamos en oro 3, fue, es y será pues lo que hay, no? Oro 3 y oro 2 Vamos a ver si tenemos suerte en los Player Picks de este dia Tenemos dos Player Picks especiales, a ver si tenemos suerte en el primero Tenemos aqui, ah, Torres Rosa, Gregotti y Pope, no? Que Pope, yo lo veia venir desde antes que saliera FIFA Ultimate Team, no? Bueno, vamos a agarrar a Gregorich, yo creo que vamos a agarrar a este men, por supuesto Y bueno, despues tenemos el segundo hermanos, vamos a ver si tenemos aqui un poquito mas de suerte Un poquito mas de euforia, que estas haciendo Conan? Tranquilo, tranquilo, no lo descartes Perfecto, tenemos el segundo y es el señor, y bueno, Vizca Bueno, Vanaken, Gregorich y Vizca, bueno, Vizca Barça, no? Pues yo creo que vamos a agarrar a Vizca, no? Por tema de números Y bueno, aunque al fin y al cabo se va a tener que ir en SBC en mejora de FUT Champions mas 86 Sin embargo, creo que Vizca es la mejor opcion para no tener ahi tantos detalles, no? Guardamos esto en el club y vamos rapidamente a pasar a abrir los sobres que tenemos disponibles dentro de Ultimate Team Asi que nada, vamos a ello Muy bien chicos, pues ya estamos aqui en la tienda, tenemos 6 packs Vamos a abrir el primero, un pack de oro jumbo premium Vamos a ver que sale aqui en este primer pack Atentos, atentos Yo estoy emocionado, espero de verdad salga algo A ver, brilla, va lento A ver, camina, no camina Es español Mira, ya cuando sabes que es español y luego portero No te dan ganas de ver absolutamente nada Simplemente pulsas A Brincas la animacion Y mandamos todo a guardar Mira, hay un ancla Pasamos con el segundo pack Y este va a ser un jugador de premium jumbo, no? Un pack de jugadores jumbo premium Mejor dicho, ahi tenemos a Sancho También le brilla la frente, tenemos a ver No es nada, es brasileiro Es defensa central Y es el señor Miranda Miranda, ex Inter de Milán Pues nada Muchisimas gracias Miranda Pero pues bueno, no es lo que estamos buscando Así que Tenemos el tercer pack de esta noche Pack de oro jumbo premium Vamos a ver que sale aquí En este pack Por favor EA Give me something baby Give me something Tenemos al señor Frazer en Sunsys Pasamos con el cuarto pack de la noche Pack Omega pack Vamos con un mega pack Por favor EA Sports Me he portado bien Tengo ilusión Tengo ganas A ver Este es lento Este Bueno, no, no, no No es este Es español Es Es Carvajal Carvajal de mi vida Como esta usted muchacho Medio 85 Si no me equivoco Si no Medio 85 Sergi Roberto Enquitarian Y compañía Bueno amigos Venga, venga, venga Otro mega pack Vamos Otro mega pack Por favor Quedan dos Dos sobres Tenemos que estar allí Hermanos Vamos a echarle ganas Este es Este No es nada Este no es nada Nachito Otro del Madrid Otra gente de allí Bueno Estoy desesperado Hostia Que me ves con esos ojos De huevo tibio El ultimo muchachos El ultimo Es un Para de jugadores especiales Por favor EA Sports De lo imploro A ver Es lento Ojo 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 Eh Portugués Fede Si Mira Puto callo Nelson Se miedo Carajo Vamos Back to reality Vamos Se miedo Vamos Tiene videojuego grabado Perfecto Perfecto Muéstrales Ya les estoy mostrando Mis amigos Que bueno Ya me hacía falta Ya me hacía falta Señores La verdad La verdad Me hacía ilusión Un jugador De este calibre Para la plantilla Para las moneditas No Porque va a salir Ben Yeder Va a salir Ibrahimovic No se cuanto vale Pero bueno Me hacía ilusión Que bueno Bendito sea el señor Gracias Gracias De verdad Que gracias A ti no te debo decir Gracias Tu eres un juego De mierda Y pues nada Chicos Yo con este Nelson Semedo Me despido La verdad Les agradezco mucho Su compañía Su preferencia Y sobre todo Su amistad Nosotros Nos vemos En otro video Aquí En Conan Fucking Gaming World Un abrazo Cuídate mucho Buen provecho Y nada Hasta la próxima Subtitulado